Bienvenidos a este party virtual Complaciéndose con Bachata Merengue y más Pero hoy vamos con Merengues Clásico de Orquesta ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Qué pena de ver el arco! A pasito lento llegaron todas A pasito lento llegó mi novia A pasito lento llegaron todas A pasito lento llegó mi novia A pasito lento llegaron todas A pasito lento llegó mi novia A pasito lento llegaron todas A pasito lento llegó mi novia A pasito lento llegaron todas A pasito lento llegó mi novia A pasito lento llegaron todas Papacito lento, llegó mi novia Ay, papacito lento, y ella es muy bonita Papacito lento, y graciosita Papacito lento, y ella es muy bonita Papacito lento, y graciosita Papacito lento, llegaron todas Papacito lento, llegó mi novia Papacito lento, y ella es muy bonita Papacito lento, llegó mi novia Papacito lento, ¡vámonos bien! ¡Buenas noches! Papacito lento, ¡vámonos bien! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Son Sánchez, amón, un poco mayor, yo lo ando a balón. Dale vieja, dale, de donde la ventana prendeme el aire, traíme una botella de soda grande, y hablame tipo dos de media, cuando me quedan. Dale, de donde la ventana prendeme el aire, y hablame una botella de soda grande, y hablame tipo dos de media, cuando me quedan. Oh, 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 oh Tu anjué, bebé, quizá yo te había dicho esto antes, pero es que yo no me atrevo a preguntarte cómo quisiera yo beber contigo y que te olvides que tú y yo somos amigos, un borrador. Chilín, chilín, la vamos a pasar muy bien, chilín, chilín, la vamos a pasar. Lentamente me sube la nota, velas encendidas, vos te hayas llamando a escoba, haz que se resista a tu rico olor, yo quiero ver más allá de tu ropa interior. Entonces báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo, ya que es el guitar yo te tengo, venga, aprovechemos el momento, báilame, como solo tú lo sabes hacer, bebé, lucente, que así mismo pues como lo imaginé. Entonces báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo, ya que es el guitar yo te tengo, venga, aprovechemos el momento, báilame, como solo tú lo sabes hacer, bebé, lucente, que así mismo pues como lo imaginé. Tú me tienes sometido en un chance, solo te pido un chance, bebé, un ratito conmigo, entonces báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo, ya que es el guitar yo te tengo, venga, aprovechemos el momento, báilame, como solo tú lo sabes hacer, bebé, lucente, que así mismo pues como lo imaginé. Entonces báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo, ya que es el guitar yo te tengo, venga, aprovechemos el momento, báilame, como solo tú lo sabes hacer, bebé, lucente, que así mismo pues como lo imaginé, báilame. ¿Cómo es que dices? Avanzando. El jefe. Dale, mambo. Hay presión, nosotros hacemos el sonido. Entonces báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo, ya que es el guitar yo te tengo, venga, aprovechemos el momento, báilame, como solo tú lo sabes hacer, bebé, lucente, que así mismo pues como lo imaginé. Entonces báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo, ya que es el guitar yo te tengo, venga, aprovechemos el momento, báilame, como solo tú lo sabes hacer, bebé, lucente, que así mismo pues como lo imaginé, báilame. Entonces báilame lento. Me preguntan en el barrio que cómo le llaman a la gordita En el barrio que cómo le llaman a la gordita El muguerón, el muguerón, el muguerón, el muguerón DJ Sombra Hace tiempo que en el barrio ya comentan los vecinos Y en el barrio ya comentan los vecinos de dónde viven El muguerón, el muguerón, el muguerón, el muguerón Y en el barrio que yo vivo con un viento de emoción En mi mano siendo el corazón El muguerón, el muguerón, el muguerón, el muguerón, el muguerón Yo pudo al ver en la sorpresiva me habló la boca que así dijo El muguerón, el muguerón, el muguerón, el muguerón, el muguéón A la llave de aquí Amaro Senji De la red Como suprimos las madres Los aguiluchos en pie Es pena de ver ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perrequita podemos ver! ¡Vamos! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Vamos! 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 Y otra vez 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 Y otra vez